En la W, al oído, con Catalina Suárez. Catalina, ¿qué está hoy al oído? Buenos días, Julio, y al oído tengo al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, luego de que la registraduría anunciara en plena víspera de Navidad que avaló más de ciento treinta y tres mil firmas, recordemos de las más de doscientas noventa y un mil que fueron recogidas por el movimiento Medellín Cuenta Conmigo. Miren, la respuesta del alcalde no se hizo esperar y fue bastante dura. Se fue en contra del uribismo, señalándolos de ser promotores de su revocatoria y hasta corruptos, les dijo. El alcalde en su cuenta de Twitter señaló, comillas, las firmas falsas, el odio y la corrupción del uribismo no pasarán. Estamos listos para la más hermosa campaña de refrendación ciudadana. Cierro comillas. Recuerden ese no pasarán de anuncio de campaña que fue el mismo no pasarán que utilizó el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en un suceso, digamos que cuando lo iban a destituir. En al oído quisimos hablar con el ex senador y excandidato a la alcaldía, Alfredo Ramos, de lo que está sucediendo y de las declaraciones del alcalde Quintero contra el uribismo. Escuchemos lo que nos dijo. Medellín está sumida en la corrupción y en la improvisación desde el primero de enero de 2020. Quintero, sus aliados, se tomaron a Medellín por asalto. Cada uno de los escándalos que ha salido por el nepotismo, por el contratismo, por la cantidad de denuncias que hay por parte de empresarios, de contratistas, de tantas personas que les han pedido plata, creo que ya es hora de que abriera los ojos el país y en particular la ciudad de Medellín, que es valiente, que es berraca, y más de 297 mil personas firmaron por la revocatoria en el Quintero. Entonces, eso es completamente ciudadano, sin políticos. Nosotros, la verdad, no nos hemos metido, los que hemos hecho política, no nos hemos metido porque entendemos que este es un proceso que tiene que ser completamente cívico y de esos ya se aceptaron más de 130 mil firmas, a pesar de las mentiras del gobierno que dijo que, entre otras cosas, Quintero, que había más firmas falsas y no ha tenido la capacidad de mostrar ninguna. Así que Medellín abrió los ojos, Medellín se apresta a unas elecciones que serán bastante interesantes porque eso nunca había sucedido en una ciudad capital. El alcalde Quintero recibió el apoyo del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien mencionó que los corruptos quieren revocar al alcalde de Medellín y que le propone a la ciudadanía de Medellín no apoyar a los corruptos. Recordemos que Daniel Quintero es un alcalde que se eligió con un movimiento independiente, pese a que siempre ha contado con el apoyo del líder de la Colombia Humana y a que amigos y personas de su movimiento hoy estén en la lista del pacto histórico. Voy a cerrar con una perla y es que la sorpresa es esa dura crítica que tiene el alcalde de Medellín contra el uribismo, mientras agradece profundamente el apoyo del representante a la Cámara por el Partido Verde, León Freddy Muñoz, quien recordarán ustedes que fue acusado por la Corte Suprema de Justicia por tráfico de estupefacientes, ya que en mayo del 2018 le encontraron 160 gramos de cocaína en una requisa en el aeropuerto José María Córdoba. Pensemos por un momento que habría pasado si León Freddy Muñoz no fuera un representante del Partido Alianza Verde, sino del Partido de Gobierno. Sin duda, la factura que le estarían cobrando sería bastante alta. Mejor dicho, dan rugidos de leones cuando la corrupción es ajena, cuando les hacen control político y dicen que los enemigos sin sustento los quieren atacar, pero maullan como gaticos ante lo que sucede al interior de sus colectividades. En fin, la hipocresía. Estaremos atentos a todo lo que viene con la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Esto es al oído. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.